Oficialmente alargamos la Chaya 2024 y ¿quiere que le cuente los artistas que ya confirmaron? Por supuesto. Ustedes saben que ya estaba de alguna manera algunos artistas confirmados en lo que va a ser esta Chaya, pero con el transcurrir de la semana pasaron cosas, sucedieron cosas y por eso se sumaron más artistas, porque no se quieren perder de esta fiesta. Va a estar, para todas las chicas que perdieron un amor o que se sienten con un corazoncito roto, Karina va a estar también en esta edición, Flor Álvarez, un artista que viene emergiendo, Rodrigo Tapari, Walter Salinas, Iván Ruiz, Franco Arroyo, el chaqueño Palavecino, Luca Raz, son los que van a estar en esta oportunidad de esta Chaya 2024. Y le cuento que me río porque, bueno, los muchachos se trajeron todo el utensilio y todo. Ah, le están tirando. Para que sorprendamos a la gente en esta edición. No, es que es bronca, lo que hay del otro lado es bronca. Pero bueno, están cordialmente invitados todos ustedes para esta edición de esta Chaya 2024 que va a estar acá en Rosario de la Frontera, domingo y lunes para que ustedes vivan, vengan a visitar nuestra ciudad y disfruten de los artistas que tenemos en esta oportunidad. Así que están cordialmente invitados, compañeros. Efectivamente. Bueno, dejamos que te recuperes un poco, Alex. Se ríen, ¿no? Parece que se despertaron temprano para hacer daño. Pero bueno, hay una promoción interesante que nos venías comentando acerca de comprar las dos noches, ¿no? Para las dos noches tenés ahí un descuento. Sí, por día 7.000 pesos. El combo de los dos días, 12.000 pesos. Las entradas VIP están 20.000 pesos. Son las promociones que se han largado. Por día 7.000 pesos. Por los dos días está 12.000 pesos. Y después las entradas VIP para que uno esté un poco más tranquilo, cerca del escenario. 20.000 pesos para aquellos que puedan tener la oportunidad de accederlo. Así que entradas accesibles con artistas y una cartelaria de primer nivel. Obviamente, desde la Intendencia de CULDIPSIM se trata de enaltecer también a los artistas locales. Por eso es que hay muchos de ellos que van a estar también en esta Chaya 20-24, que son primordiales. Y que, sin lugar a dudas, también pedían escenario. Y bueno, fueron escuchados en esta gestión para que puedan llevar su alegría y diversión a toda la gente también con los diferentes repertorios que tienen. Así que ya saben, 7.000 pesos por día. Los dos días, 12.000 pesos. Y puedan disfrutar de esta Chaya 20-24. Vengan con harina, vengan con nieve. Y si no tienen, acá les vamos a conseguir la harina y la nieve para que puedan disfrutarlo. Así que ustedes ya saben.